¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Rico, rico! ¡Tengo eso! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Y hacia atrás El vestido de la tigre A ver A punto que se acanece a arrancar Rico, rico, rico Y hacia atrás Y hacia atrás Y hacia atrás Y hacia atrás Gracias por ver el video.